Vamos ya con nuestra primera concursante de canciones españolas, que nos va a cantar Trinidad. Trinidad es una canción que compuso hace ya ciertos años Quintero, León y Valverde. La interpretó por primera vez Miguel de Molina. Después la cantaron artista de la categoría de Estrellita Castro, Concha Piquer, y hasta la cantó también un tal Manolo Escobar. Bueno, pues esta noche lo va a hacer Mercedes Martínez. Mercedes Martínez ve de Alboralla, es estudiant de dret. Començar fent playbacks als nou anys i seguir cantant en el cor de la seva escola. L'interessa l'art, sobretot la pintura i l'escultura. Per això, viatjar a Itàlia és la seva màxima il·lusió. Devora tots els llibres de literatura romàntica. Molta alegre i extrovertida, encara que un poc abuda, li dedica l'actuació d'esta nit a tota la seva família. Gràcies. 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 Al museo de Sevilla iba a diario Juan Vidal a copiar las maravillas de Murillo y Rafael y por las tardes como una rosa de los jardines que atalantará tinta madrín y pura y hermosa como si fuera la inmaculada y decía el chavalido pa' que voy a entrar ahí si es la virgen de Murillo la que tengo frente a mí Trinia, mi trinia, la de la puerta real Marita de Nazarena con la Virgen Macarena yo te tengo comparada argo tu bienvenena que tienes en la mirada que no me parece buena Trinia ay trinia mi trinia ay trinia mi trinia El museo sevillano mal día visitó un banquero americano que le trinice prendió y con el brillo de los diamantes la sevillana neosegada y entre los brazos había diamante cuyo de España la tenía y ante el cuadro no acababa así decía el pintor tú me has hecho un desgraciado sin ti qué voy a hacer yo Trinia, mi Trinia la de la puerta real carita de las arenas con la Virgen Macarena yo te tengo comparada argo tu vía envenena que tienes en la mirada que no me parece buena Trinia ¡Ay Trinia! 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 ¡Ay Trinia!